Es una alegría contarnos su presencia para pedirle que nos hagan eco para la primera asamblea de la Asociación Boliviana de Donadores de Sangre el día de mañana en la tarde a las 15 en el Seminario San Luis. Estamos invitando a todos los socios y también estamos invitando a los que quieren adherir a esta asociación. La prensa ha sido testigo el año pasado de la constitución de la asociación. Este año también en marzo las primeras donaciones con las primeras asociaciones. Ahora están invitados a asociarse aún más para que la asociación pueda crecer y podamos en Cochabamba contar con sangre suficiente, de calidad y segura. La asociación no maneja sangre, la asociación promueve las donaciones y promueve la afiliación de los donantes a la asociación para poderle hacer un seguimiento que mantenga elevado el espíritu de participación y la conciencia en su servicio de donantes. Consideramos como asociación, como miembros de la asociación, que es una buena oportunidad para los Cochabambinos y todos los bolivianos en general para poder donar sangre y es más ser copartícipe de esta actividad que a nivel no solamente nacional sino a nivel mundial se realiza. Y por intermedio de los medios de comunicación quisiéramos invitar a toda la comunidad en general de Cochabamba a participar de este evento. Este evento es considerado como uno de los más importantes va a ser una especie de inicio o un lanzamiento o relanzamiento de aquello que aspiramos como asociación. Invitamos a toda la gente a sumarse a esta campaña, a esta iniciativa, por un gesto noble. Sobre todo el objetivo principal es salvar vidas. Muchas gracias. Gracias. El problema de la sangre. He hablado con las asociaciones de voluntarios católicos de Italia. Hemos intentado abrir un convenio por pedir el dinero que serviva por promover el grupo aquí en Bolivia. La intención de los italianos era de recoger el dinero que serviva en los tres años. Después de un año tenemos todo, se lo hemos empezado la asociación aquí en Cochabamba, con la intención después de abrirla también a los otros departamentos de Bolivia. Me parece que ahora está un compromiso porque se puede partir también en Santa Cruz, a la base del Alto.